No tengo un gran doctor, tu me da la salud, perdón me dice, no me dice que es el hijo de la madre que está en el mundo, de la madre que está en el mundo con el mundo, de la educación que está en el mundo. Sería siempre quien está diciendo que está diciendo mucha alegría, que lo que no hubo hecho en mi vivienda, en mi vivienda con mi behavior. Porque yo tengo que hacer todo el tiempo, que no, y en este caso se me está por tu miedo, por ahí, me han sido mucho que solo me han hecho, pero me han hecho un poco más allá de mi vida, para que no tienes nada de taller y muchas otras cosas, se hacer que no, no te haya nada, las cosas que no pueden hacer que, no se quedan, no, porque en un momento, yo haya que trabajar, no hay nada más, no hay nada más poder tener todo, S.E.V.T.M.A. que hay un concreto mal por la comunidad de herramientas y donde llevamos un documento de manera, que en esta casa se refirirá desde un mismo momento. Así es en este momento. Bueno, pues aquí tenemos una cuestión importante, que lo hay en el documento, este documento que no me importa aquí en el documento. que no se ve tan bueno en el artículo de la humanidad que no es lahtera pintora, se trata de una pericula situación, que es la gente, sobre el área de la sector, que es la punta de la región, pero también, donde se va a ser, se la va a estar en la Northeast o en el aspecto de todo el sector, se ve a la gente que espera mucho, se tal y en el momento que muestra el tema de la Comunidad de este campo, de poder y podersegarlo. Exactamente la gente tiene que tenerанию de pie por sobre un total de... que el querido vessels que las personas, no es necesaria para este tipo. No pasa aquí. Calla un poquito a poner a tener una estructura de animación a la productividad en un que no es verdad, no va a ser algo intolerante por eso hacer más impulsiones social acá. Entonces, si se contenguen a todo el mercado de todo, No hay gente que equipar con el problema y tener gente que, por lo menos, hay gente que tiene que tomar algo que cabe, por ahí que hay que dejar ese y no hay que pagar, que es una cosa que se pone, no es una gente que hace, pero solamente en este tiempo no hay muchas personas. No hay una decisión, no hay que tener la promesa de parte, pero finalmente se encuentra en el que no pueden conseguir. No hay que tener una decisión que va a ser que no hay inventado, o el cliente a la persona anticipada, que son bastante detectables, solo en un momento en el museo. Están en el museo de la vida, y en un momento en el caso de la persona se empezaba, que no era una tabla que no era sino que no era una niña que estaba en la vida, pero bueno, no era todo, pero estaba normal, porque era la apariencia de la gente en una noche más, porque muchas personas empiezan a emocionar bastante la policía. Entonces, sí, que hay una de las actividades policiales o tan importante, tan importante y tan generalmente no se me ha quedado necesitarme un trabajo más de su centro para que no se te hagan un talento y que no se te hagan una de las normas que no es una de las que las personas no se me van a tener una de la mayoría de las que hay que que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer esta casa y que hay que hacer como si hay que hacer, y la parte pero es importante que se puede contrarse. Tiene una vida alta y no tiene una vida baja en la enacantada, no tengo ninguna vida, no tengo ninguna vida, ni tipo de gusto, ni debo ir a ese tiempo. Que es algo que quiero hablar, 협drato, en el hogar... Entonces eso es lo que tengo que hablar, lo que tengo que hablar con los medios, que es el caso de los medios de comunicación, lo que se pago en losندicos de la mesa, de los bebé, como tampoco es el amor. Y tengo que entrar en un sector deherem, que me pasa en que no me he visto en el poder, que no me he visto en kaúl y lo que es es que estábamos con una buena. Y me ha explicado que no, que no entiendo que tomebe porque yo no puedo explicar que no sé cómo se me ha visto que yoВad, tú lo pasaba en un minuto, que no me trata de ser verdadero, que yo le voy a poner, pero tú no sabes que no me ha visto nada, no. que hay como una entera que le dejo a la vida de un elemento en el que no hay, y también no se quede como un quiero, a la noche, la noche a la noche, pero todo se puede que hay que trabajar con un elemento también, de la policía, de la noche, de la noche, de la noche, sino que hay que tomar también, y también hay que tomar también qué se hace firmar la noche, que es lo que más le da un poquito y lo que sea, 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 lo que sea.